Existe otra vez, Unión, gira Rivas, le dará el Iacopulo, soltó para Gamba, no se puede acomodar, entregó sobre Malcorra, no se resigna, Unión de Santa Fe, va Malcorra le quedó por la menos hábil, remató Bonilla, rebote el árbol, Iacopulo, gol, 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 de Santa Fe, el que no se resigna, el que va a ir a buscar más allá de la adversidad, rebote largo, fue para Iacopulo, si el gol del Tate ahora 4 a 2. Insistía ante una defensa que aquí fue muy pasiva para este rebote, el que va a dar su arquero Jair Bonin, partícipe lógicamente involuntario del gol.